El boletín 17 del Ministerio de Salud Pública emitido por Rafael Sánchez Cárdenas habla de que los casos nuevos en esta ciudad solo ascendieron a 20, lo que acumulan 132 casos positivos y un solo fallecimiento nuevo. El Ministerio de Salud Pública informó que la plataforma puesta en circulación por esa institución para ofrecer informaciones sobre el coronavirus arrancó con buen pie, dice él, pues antes de cumplir 24 horas ya había recibido más de 26.000 interacciones entre ciudadanos que residen en territorio nacional y en el extranjero. La aplicación Aurora MSP COVID-19, así se llama, fue creada para la consulta y orientación sobre la pandemia. Esta diáspora no solamente está participando y buscando informaciones, sino que para el Ministerio de Salud Pública es de gratificación importante el hecho de que ciudadanos dominicanos que están hoy día en New York, en New Jersey, en Boston, Florida, pasando por una situación sumamente grave en los Estados Unidos, pueden tener una plataforma alternativa en la República Dominicana con el servicio de asistencia del Ministerio de Salud Pública, dijo Sánchez Cárdenas. Es interesante lo que hizo el Ministerio de Salud Pública con el tema de Aurora MSP COVID-19. Esa es la información que les tengo. No veo dónde conecta con el sistema de educación real. No veo el impacto que pueda tener. Lo que pasa es que es una plataforma de información nada más, no es una plataforma sino para información, para requerir información. Oye, la idea es ponerlo al servicio del ciudadano dominicano aquí y en el extranjero. Dime ahora, dime ahora. En un momento, Amado, ¿cuántos muertos fue que registró de acuerdo al Ministro de Educación? Dice uno más, uno nuevo. El Ministro de Salud. El Ministro de Salud, sí. Uno más, nuevo. Un fallecido. Sí, sí. Eso ni él se lo cree. Bien, coméntese. Así no podemos hacer un trabajo eficiente, lamentablemente. Esa información ahí concuerdo con Fulvio, no corresponde con la verdad. Y quedó bastante claro cuando hace tres días, creo que el viernes, si no me equivoco. Sí, el viernes, que fue la última rueda de prensa que él dio antes del fin de semana. Él anunciaba que había fallecido la esposa del gobernador y que no había sido incluida porque murió luego del corte. Pero el sábado, cuando se dio la información que no fue, me dejó de prensa, sino que se enviaron los datos, tampoco apareció el fallecimiento de la esposa del gobernador. Pero el domingo ellos sumaron una sola persona más. Pero aquí han fallecido varias personas, por ejemplo, como es el caso del doctor Reyes, que falleció, según tenemos entendido, a causa del coronavirus. Y tenemos información muy fidedigna al interno del Hospital San Vicente de Paúl de que solamente de viernes a sábado, de viernes a sábado murieron cuatro personas en el Hospital San Vicente de Paúl. Y ahí no hay gente enfermo de otro tipo de dolencia. Ahí lo que hay es enfermos de COVID. Y la información que tenemos es que alrededor de cuatro personas murieron entre viernes y sábado. Entonces, yo creo que el ministro o le están hablando mentiras o le están intentando engañar al pueblo con esa información. Y es importante que las autoridades de salud y el propio pueblo franco-macorosiano y el país le exija al ministro que den los informes reales de lo que está pasando. Yo le dije que iban a disminuir la cantidad de muertos en los informes y iban a aumentar la cantidad de positivos. ¿Para qué? Para equiparar la parte estadística. Lamentablemente, es un cambio de estrategia que ellos hicieron a principios de la semana pasada. Y eso es... Y eso simplemente... Así no se puede combatir una pandemia como el COVID. Debemos dar gracias a Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender esa fórmula de maniobrar con las informaciones y ir procurando, me imagino, también aumentando el número de jurados. Le es importante al ministerio y a nosotros no es de alto interés de que vayan viéndose los casos de jurados. Porque ahí está dentro de la esperanza de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nosotros. Pedirle a Dios que siga interviniendo a nuestro pueblo, a nuestro país y que esta pandemia prene, pare. Que tengamos verdaderamente un momento de dominio de ella. Que pudiéramos nosotros... Porque se ha de convivir entre nosotros por un tiempo. Recuérdate que luego que pase la cuarentena tendremos que readaptar nuestra forma de vida, de reuniones, de hacer la vida común. Porque no sabemos quién aún permanezca o se haya incontagiado posterior de él. Todo eso son puntos que debemos de tomar en cuenta dentro de toda la que tomemos para poder convivir con este problema. Porque de la autoridad no veo, no veo que vaya a existir un control real y que puedan anunciarlo de esa forma. Mira, me parece que... Carolina, antes de que tú me hagas un paréntesis. Me acaban de informar, atención a las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y la Policía de Salud Pública. Me dicen que el mercado que cerraron en San Francisco de Macorís, el municipal, está ahora mismo en la Castillo Condelorbe. O sea, lo que hicieron fue que lo trasladaron de lugares. Están todos... Lo que yo dije, lo que yo dije. Ayer le daban a la libertad, pero me dicen ahora mismo que están en la Castillo Condelorbe y San Francisco de Macorís. O sea, que lo que hicieron fue un traslado del mercado de un sitio a otro. Atención a autoridades. Tratando como en cárcel. No sé si tú lo podrías hacer, llamar al alcalde. Atención a la policía. Al alcalde no le coge el teléfono a nadie, nunca. ¿Ni después del que dio negativo? No, no, el alcalde dice, ni siquiera después que dio positivo, que está tranquilo en su casa, no le levanta el teléfono a nadie. Si alguien del ayuntamiento en representación del alcalde puede llamarlo o que nos llame. ¿Por el alcalde? Bueno, a mi amigo Canela, que siempre está disponible. Ese sí. Ese siempre está disponible. Ese es el alcalde, virtual. ¿Es el alcalde? Él es el alcalde. No, no, él es el director de tránsito. No, 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 él es el alcalde. Déjate de cosa. Él está funcionando de alcalde de manera irregular e ilegal. Pero, imagínate, en medio de este lío aquí, ya lo vamos a tratar. No, pero hoy es la vicealcalde. Ella ya. Sí, verdad. Bueno, en el caso de que el alcalde no puede llamar, creo que le sigue la vicealcaldesa que nos llame a Mercedes. Y si no, entonces a Canela. Canela, que se llama, nos mira aquí. Claro. Bueno. No, esto es muy grave. Esa denuncia que te hacen, que te llaman ahora ayer ya. Sí, me van a mandar un video, me dijeron. Bueno, yo les voy a decir algo. Se trata de una orden municipal conjuntamente con la orden general de restricción en el mercado. El mercader podrá tener sus alternativas, pero definitiva está incorrectamente activando. No creo, aunque la gente vaya y compre a donde ellos se coloquen, debe la autoridad darle continuidad, sobre todo la autoridad policial, debe darle continuidad a la orden. Ya lo hicieron el día que vimos el operativo, pero mientras tanto deben de colocarse en posición de desconcentrar esas personas. Mira, me parece muy descabellado, muchachos. Esto que está haciendo, entendemos nosotros que se está manejando desde el Ministerio de Salud, con buscar manejar las cifras para vender una imagen estadísticamente muy diferente a la realidad que tenemos. Hay que recordar que sale un informe hace una semana, unos ocho, ocho, diez días, donde te decía que la República Dominicana tenía el más alto porcentaje de mortalidad por COVID-19 de América Latina. Inmediatamente sale esa información, que yo recuerdo que creo que Fulby y yo aquí lo trataba y conversábamos sobre eso en el espacio. O sea, inmediatamente sale esa información y vamos a tener lo siguiente, que es lo que se está dando ahora. Están ocultando. Y nosotros que vivimos acá en San Francisco y de hecho, que aquí de Agenda 56 le hacía la pregunta de manera directa, sin miedo, sin maquillar, le hacía la pregunta al Ministro de Salud Pública, que de hecho como que se molestó un poco, que qué estaba pasando si era que a él lo estaban engañando o no le estaban dando las informaciones pertinentes. Porque nosotros, que somos de acá de San Francisco, que cada día vemos cómo se nos muere gente que conocemos con condiciones muy similares a la del COVID y que aparentemente o no se le hace la prueba o no sabemos qué pasa, no se están poniendo en esos resultados que él muestra día a día. O sea, no nos están vendiendo la realidad y esto es muy grave. Esto es muy grave porque entonces nosotros, el pueblo, entendería que las cosas se están mejorando o que estamos muy bien en República Dominicana. Hay un esfuerzo gigante que se está haciendo, pero entonces, ¿cómo tenemos nosotros la garantía de que realmente está siendo eficiente y que eso que se está haciendo, los resultados que se están mostrando son reales? No lo sabemos porque nosotros podemos darnos cuenta acá que la realidad de la cantidad de muertos no es lo que él dice cuando él está en la suela de prensa. Señores, en el día de ayer aquí murieron varias personas. Aquí no conocemos todos. Sí, que nosotros conocemos gente cercana, un hermano de algún amigo, un amigo de un familiar de algún amigo. Entonces, así no. Eso no es posible, señores, que nos estén dando informaciones que no son pertinentes. Brevemente, con el tema de la aplicación. ¿De qué sirve? Yo no lo vería tanto que sea tan provoco algo que vaya a solucionar, pero sí, el tema de una aplicación podría a un grupo de gente, porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso a teléfonos inteligentes, a internet todo el tiempo, que lo que compran a veces son los paquetitos, que tienen un teléfono que no. Pero decía él que en los primeros tres días, me parece, alrededor de 24 mil personas hicieron uso de la aplicación y de hecho, personas del exterior pues han entrado y la han utilizado para obtener información y orientarse. Es básicamente eso el tema de Aurora. Bien, cómo no. Gracias, Carolina, Yerian. Creo que tú no has intervenido. Sí, no, con relación a, ya decía, lo de la información, sí, estoy de acuerdo con Julio, no se le está diciendo la verdad al pueblo con relación a la cantidad de fallecidos y con relación a la de Aurora, yo la utilicé, es un sistema inteligente que responde en función de algoritmo, ¿verdad? Que por ejemplo tú le pones un número, ella te lo indica, te dice, con el número uno te respondemos esto, con el número dos te respondemos lo otro y así sucesivamente, incluso con algunas palabras, si tú por ejemplo le pones, creo que contacto, no me acuerdo bien, lo que, pero lo importante es que cuando tú por ejemplo le pones los números indicados, te da la información que tú necesitas, eso es para descongestionar el número aterístico 462 donde cientos y cientos de personas o miles de personas llaman para información, entonces, ahí está en pantalla, ahí están los números, de manera que no es que usted va a hablar, es importante decirle a la persona que no van a hablar con una persona sino con un sistema inteligente, de hecho, el sistema, ajá, con un robot, el sistema cuando tú le escribes algo de lo que no está incluido, ella te lo dice, te dice, soy, aunque te puedo contestar, pero no te puedo contestar todo como tú quieres, sino que soy un sistema inteligente y esto quizás se hace para descongestionar un poco. Para personas inteligentes es dotada de toda inteligencia y de algo. Gracias. No, no, no. Tú no tienes un mensaje a nosotros, tú viniste muy ácido hoy, tú no tienes un mensaje, ¿verdad? Y yo también, Carolina, ¿qué dices con el mensaje? Claro que la Asociación Duarte de Ahorros y Presta